Este domingo 15 a las 12 de la mañana en la Plaza de los Reyes, todos tenemos que estar defendiendo nuestro sistema público de pensiones. Con las pensiones no se juega y por eso Caballos apoya toda movilización que suponga ir en contra de ese miserable 0,25. Las pensiones tienen que ser pensiones dignas.